En horas de la noche de este 5 de noviembre, la tranquilidad de la comunidad del sector comercial terminó cuando un automóvil negro de placas METQ259 colisionó contra dos motocicletas huyendo después del lugar. La misma comunidad detuvo al conductor en la calle 51 con carrera 16, advirtiendo en ese momento que se trataría de un agente de tránsito, aseguran los testigos que en condiciones de alicoramiento. Por suerte, las personas afectadas no sufrieron heridas de gravedad. Exigieron pruebas de alcoholemia para el conductor.